Ahí va el ángulo para la fotografía, por favor. Y en ese momento entonces Minor y Nancy entregan simbólicamente la llave de Toyota Race. Unas características fantásticas, este Toyota Race. Los de parque, es un árbitro, cuando ganan la selección, ¿verdad? La vuelta del triunfo. Ahí está dando su primera vuelta, donde tiene el paro de ese Toyota Race. Este martes, Steven Alfaro, vecino de Concepción de Daniel Flores, recibió el cargo de la promoción Soñando en Grande Copeagri RL. La actividad fue en el Servicentro y tuvo una amplia participación de clientes esta promoción. Sí, estaba un poco confuso porque casi no escuchaba, porque estaba lejos. Y como te digo, a veces uno no se espera esas noticias. Y fue algo demasiado impactante en el momento, porque uno no lo esperaba. Y después de ahí, totalmente agradecido, de verdad, porque es algo que para uno es un valor muy, muy importante, digamos. Porque, ¿cómo te digo? Casi nunca se ha ganado uno nada y al recibir un premio se siente muy gratificante y muy agradecido, de verdad. ¿Y ahora qué va a hacer con el carrito? Vamos a pensar a ver qué se hace, vamos a ver qué. Yo es primero ahí, esperar a ver qué. ¿Ya tenía vehículo usted? Sí, antes, ahorita no tenía vehículo. ¿Y con quién vino a retirar este gran premio? Ah, con mi papá que está por ahí y mi mamá que por ahí anda, que no quiso venir. ¿Quieren apoyarlo también? Sí. Muy contento, muy contento, sí, demasiado agradecido, de verdad. Como te digo, uno no se espera las cosas. Y muy agresivo con todas las personas que me han felicitado, también muy agradecido, porque uno... Ahora se devuelve en carrito, entonces. Ellos primero, sí. Con ello, la cooperativa cumple una vez más. Estamos entregando hoy un Toyota Rage 2024 a don Steve Alfaro Robles, que fue el feliz ganador de esta promoción Soñando en Grande. Sí, satisfechos de poder cumplir una promoción más, dentro de las muchas que en Copeagri, no solo Servicentro, sino en Copeagri en general, realizamos hoy, pues, feliz premiando a nuestros clientes de Servicentro Copeagri. Son promociones muy gustadas, ¿verdad? El tema de la entrega de vehículos. Así es, y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo, eso nos ha identificado también con nuestros clientes, ¿verdad? Donde el vehículo, pues, es una promoción a la que todo el mundo le apunta, está pendiente del tipo de vehículo también, en eso, pues, estamos trabajando día a día, desde la comisión comercial, como desde el Copeagri como tal, para tener las mejores promociones para nuestros clientes, que al final eso es lo que buscamos, premiar la fidelidad de nuestros clientes. Ahora, este feliz ganador se llevó su carrito nuevo. Gracias. 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 Gracias.